Bueno, estamos en el colegio número 6, con la directora, María Los Ángeles Rodríguez, que bueno, nos va a explicar un poquito de qué se trata este café literario que se ha hecho en esta tarde. Bueno, buenas tardes. El año pasado hicimos la primera edición del taller con teatro leído, como explicaba hoy, cuando se hizo la apertura. Esto es un trabajo que se dedica durante todo el año, desde lo pedagógico, con la bibliotecaria y la maestra recuperadora. Los chicos de cuarto hoy representaron la obra Los Sordos y ahora presentan el diario los alumnos de quinto desde el proyecto Enseñando a Estudiar. Y la invitación este año le hicimos a un grupo de exalumnos y a las maestras. Fue un poco sorpresa porque a los exalumnos los invitamos sin decirles que van a estar las maestras y a las maestras sin decir que están los alumnos. Que ahora los chicos le van a hacer una entrevista, un poco revivir todo este sentimiento tan lindo que produce el reencontrarse en la escuela. Y es el lanzamiento del trabajo con el Bicentenario. Este es como una fiesta recreativa, ¿no? Como venís diciendo que se hace ya por segundo año consecutivo. Exactamente. El acto recreativo nosotros lo tenemos el viernes 11 a las 19 horas donde se muestra todo lo que los chicos han estado trabajando durante todo el año. Vimos también la participación de los padres, de gente, bueno, seguramente de familiares. Sí, dinero todos los papás. Bueno, nosotros trabajamos mucho con la Biblioteca Pisurno, que le agradecemos siempre porque estamos viendo con las abuelas cuentacuentos, con gente del Grupo Leto de Barcarce, con el Rotary, el Club de Leones, espero la Dante Alighieri. O sea, trabajamos mucho en red con todas las instituciones. ¿Tiene algún otro proyecto para, bueno, lo que van a hacer ahora las vacaciones? ¿O van a parar un poquito y van a retomar la actividad? No, esto empezamos. Este es el lanzamiento para el proyecto del Bicentenario. La idea del año que viene es trabajar con todos los inmigrantes de esta escuela. Porque en realidad esta escuela nace como necesidad de un grupo de inmigrantes. Y bueno, la mayoría son italianos, por eso en esta escuela se dicta idioma italiano, que es un proyecto que tiene el gobierno de Italia con la dirección de escuelas. Bueno, Alicia, muchas gracias por hacernos saber un poquito de qué se trata esta hermosa tarde. Vimos que importante marco de público, vemos los chicos y además repartiendo una folletería también. Sí, porque en realidad acá los actores son los chicos, es lo más importante. Ellos son los que escribieron el diario, los que van a hacer la entrevista. Nosotros como adultos los orientamos, pero ellos en realidad son... ¿Eso pertenece a alguna materia específica de la escuela? Es un trabajo con la maestra bibliotecaria, Valeria Lombardi, y la maestra recuperadora, Geraldina Llaroce. Y el proyecto es Enseñar y Estudiar. Qué importante, ¿no? La verdad que sí. Bueno, seguir trabajando, María Sanchez. Bueno, muchas gracias. Gracias. En el marco del proyecto, Enseñar y Estudiar y Estudiar, desarrollado por los alumnos de distintos años, junto con la bibliotecaria, Valeria Lombardi y la maestra recuperadora, Geraldina Llaroce, sostiene la institución de realizar el primer que dijo la llamada Un Mundo Distinto, título de estilo por los alumnos. El mismo tendrá continuidad el año próximo, el próximo año. Para la organización del mismo, los alumnos han buscado y seleccionado la información revelante, involucrando a todo el personal de la institución educativa. En el mismo encontrarán información de todas las actividades desarrolladas, por los representantes de sus colectivos dominantes. Los invitados al inundar y descubrir una noticia, una vez. Directamente, involucrados a algunos de las clasificadas, les damos un minuto para la lectura del mismo. Gracias. La noticia, no te preocupa con todos los alumnos. ¡Suscríbete y activa seems con toda la contentidad! Estoy De la docencia, una vez que te in eden y al menos de las otras luces. ¡En el mismo estar ya te すaves! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!